Otro 26 de julio, fresco 26 de julio, por más que el solcito se salió hace unos minutos. La verdad es que para nosotros los justicialistas es siempre una fecha muy importante, que la sentimos prácticamente ya desde el final del 25, ya la empezamos a sentir y sentimos la necesidad de encontrarnos, de reunirnos, como se hizo históricamente frente al bus, tocada 26, este año particularmente también lo hicimos con los compañeros de San Carlos Sur y sobre todo tratando de recordar, como dijimos a lo largo de todo el día, en cada oportunidad que hablamos con alguien, con algún sancardino, con algún militante o con alguna militante, la importancia de recordar no solo a Eva en su nombre y en su memoria, sino también el legado ideológico de lo que ella representó y lo que vino a marcar en la historia. Me parece que eso es lo más importante y consideramos sobre todo, como decía Marielena Walsh, que Eva metió el preco de las mujeres en la historia patria, es una fecha también que es muy importante, que siempre indicamos que sean las mujeres que les tomen la posta, yo solo les voy a presentar, pero la verdad es que luego un minuto de silencio respetuoso y sentido que siempre hacemos y entregarlo a Frega Floral, ya le voy a hacer la palabra a Erika Sheffer y a César Río, que le puedan hacer uso de la palabra para recordarla de forma muy sentida, como sé que seguramente lo van a hacer. Bueno, ante todo agradecer la presencia a todas las compañeras y compañeros que siempre son tan fieles, en todo momento y en este día particularmente, donde a pesar de que a veces casi siempre llueve o está gris, bueno, creo que la luz de Eva nos ilumina porque su espíritu siempre está acá, presente, y nos hace traerla, recordarla, pero también saber que su legado está permanentemente entre nosotros, porque nuestras acciones, al menos intentamos, a veces no nos dejan, pero nosotros igual tratamos de perseverar, todos los especialistas en las obras, en lo que ella hizo, más allá de los años que pasaron, esa continuidad permanece viva. Y yo lo que quiero destacar de Eva, coincido plenamente con lo que dijo Erika, pero también que ella fue una protagonista de la historia, pero no una protagonista egocéntrica, sino que fue una mujer que brilló, porque además de tener luz propia, todo su entorno hizo que brille y permitió justamente sus abanderados sean quienes puedan florecer, quienes puedan estudiar, quienes puedan acceder a un techo, quienes puedan comer, quienes puedan tener un juguete. Dejó mucho, Eva, dejó mucho por aprender y bueno, y a las mujeres, qué decir, hoy nos toca también un rol más que importante en la sociedad de las mujeres, a quienes estamos en política, bueno, seguir su ejemplo es lo más, ¿no? Y decir que fue una resiliente, porque a pesar de todo lo que vivió en su corta edad, porque fue criticada, porque fue bombardeada por la sociedad, por un sector, fue odiada, sin embargo, con su pequeñez, su delicadeza, su pequeño cuerpo, su físico, hasta el final luchó y perseveró. Creo que de ahí nos debemos tomar nosotros, en estos tiempos sobre todo. Así que simplemente agradecer y bueno, decirle a Eva que todos los días nos haga recordar toda su obra, para que podamos continuar y no aflojar nunca. Es un día muy importante para nosotros, por lo que representa a Eva, a Rita, por los ideales, por los ideales, por los ideales y que queremos seguir y que además admiramos de ella. Y en lo personal, como mujer, de Eva, hoy podríamos hablar de un montón de cosas, de todo lo que nos dejó, de todas las cosas que hizo, de sus conquistas, de sus luchas, del acompañamiento de partido a los humildes. Yo creo que lo que hoy se puede destacar y lo que admiro y que tenemos que seguir y contagiar es esa fuerza de esa mujer y su voluntad. Y además de eso, de Eva, de haberse salido del lugar, del rol al que tenía asignado. Así que empoderada y bueno, seguir con fuerza y con su valentía, que es lo que más admira. Y creo que hoy hay que seguir con ese delegado de la mejor.